El auto de culto de la extinta RDA regresa en versión eléctrica. Una empresa sajona ha transformado el Trabant, la leyenda de las carreteras comunistas, en un auto del futuro, sin ruidos ni gases de escape. El Trabi es historia, un auto de culto archiconocido. Es genial que llegue ahora en versión eléctrica y preparada para el futuro de la automoción. Aunque los aficionados al Trabant insisten en que debe ser ruidoso y apestar, la nueva versión con motor eléctrico ofrece algunas ventajas. Ahora mismo voy tranquilamente con la tercera marcha puesta todo el tiempo y lo siento como un automático. El sajón Matthias Berg, que dirige una empresa de limpieza, empezó a modo de hobby a desarrollar la tecnología para transformar el Trabi. Hoy es su segundo trabajo. Nunca tuvimos la intención de fabricar una chapuza, sino de crear una nueva versión del Trabi apta para la venta. Debía ser una versión de fácil manejo y conducción con el fin de satisfacer a los clientes. La idea era conservar la sencillez del Trabant a la hora de electrificarlo. El resultado es el Trabi eléctrico, una nueva experiencia de conducción, sobre todo en el interior. Es incomparable. Vamos a 70 kilómetros por hora y solo escuchamos la transmisión del auto. Hoy, con el kit que comenzaron a fabricar Matthias Berg y su equipo en 2012, es posible electrificar cualquier Trabi. El cliente puede transformarlo solo o dejarlo en manos de Matthias Berg. El primer paso siempre es desmontar el auto. Le hemos quitado todas las piezas del motor de gasolina que ya no necesitamos y está listo para instalar un motor eléctrico. El tubo de escape desaparece. También el sistema de encendido del motor de combustión y el tanque de gasolina que el Trabant lleva adelante. Se saca todo para poder preparar la instalación del kit eléctrico. Pero antes de electrificarlo, hagamos un recorrido por la historia del legendario automóvil de la Alemania comunista. Trabant era el auto insignia de la empresa estatal Sachsenring, con sede en la ciudad de Svickau. Allí se fabricaba el Trabi. El primer Trabant vio la luz el 7 de noviembre de 1957. La lista de espera para comprar uno era de más de 10 años. Llevaba una carrocería de plástico, por la escasez del acero. El Trabi se convirtió así en un símbolo de la escasez que marcó la RDA. Por cierto, su nombre significa acompañante de estrellas y planetas y rinde homenaje al satélite soviético Sputnik. El Trabi se convirtió en el fiel compañero de los ciudadanos de la RDA. Fue testigo de todo. En él se dieron los primeros besos y se hicieron niños. Se usaba para dormir e irse de acampada. Se viajaba muy lejos con él. Cuando alguien regresaba de vacaciones, la primera pregunta siempre era ¿Aguantó el auto? En la carretera se quedaban a veces muchos alternadores tirados. Por eso las bujías y las medias de seda para sustituir las correas de transmisión pasaron a formar parte del equipaje básico de cualquier conductor de Trabi. El Trabant pesa poco más de 600 kilos. Una ligereza que lo hace perfecto como vehículo eléctrico. Le ponemos un motor eléctrico con 12 kilovatios de potencia. Con él puedes recorrer los mismos kilómetros que el Trabi de gasolina. Para obtener el permiso de circulación es importante no modificar la potencia. Además lleva la batería eléctrica entre 30 y 60 celdas dependiendo del vehículo. Aquí tenemos las entrañas de cualquier auto eléctrico. La batería. Y justo al lado dos cables. El de carga y el de la corriente eléctrica que llega al motor y a la caja principal de los fusibles. Me parecía importante conservar la sencillez del Trabant. No llenarlo de interruptores o piezas electrónicas complejas. Lo único que ha cambiado más con respecto al Trabi original es que lleva un monitor principal y un indicador de la batería como cualquier auto eléctrico. Ahora indica que la carga está completa. Este Trabi eléctrico, transformado por el propio cliente, está casi listo. Matthias Bair comprueba la instalación y el sistema para que el auto pase el examen técnico oficial para circular. Ya está todo listo. Con el aprobado, la leyenda hecha en Sajonia puede circular sin problemas por las carreteras alemanas. El único límite lo pone la carga de la batería, a diferencia de lo que ocurría con el Trabi original en la RDA. Por desgracia, no era en absoluto un símbolo de la libertad, ya que esta no comenzó hasta que cayó el muro en 1989. Ese día, los Trabis pudieron cruzar por fin la frontera hacia el oeste. Hasta entonces, el Trabi solo simbolizaba la escasez y el fracaso de la economía comunista. La caída del muro en 1989 fue el ocaso del Trabi. En 1991 se fabrica el último de los 3 millones de Trabis que salieron al mercado. Poco a poco desaparecieron de las calles, pero los Trabis regresan ahora con fuerza. Hoy es un objeto de culto para auténticos aficionados. En este momento, incluso se puede considerar una inversión, dado que los vehículos históricos están ganando popularidad. Hay muchos aficionados que prefieren modificar un antiguo Trabi que comprarse un auto nuevo. Es mucho más emocionante. Actualmente, 38.000 Trabis recorren las carreteras alemanas. También aumenta la cifra de Trabis eléctricos. Existe un gran malentendido en torno al precio, porque mucha gente tiende a pensar que el Trabi es un auto simple y barato, pero, por desgracia, no es así. Al montarle las baterías de litio de alta calidad, que lleva cualquier vehículo eléctrico, su precio aumenta de forma considerable. El kit para electrificar uno mismo el Trabi cuesta 22.000 euros, y más de 27.000 si lo montan en el taller. Los Trabis eléctricos forman ya parte de la ruta turística por los principales monumentos de Berlín y Sajonia, proporcionando así una experiencia única a los turistas. Conducir este auto es toda una experiencia. Es como vivir una aventura, dado el estado de algunas carreteras desiguales y con baches. Durante el recorrido, atraviesan también Checkpoint Charlie, el mítico paso fronterizo que antiguamente dividía Berlín en dos. Pasar con un Trabi por Checkpoint Charlie es una sensación indescriptible. Te sube automáticamente el ánimo y te llena de orgullo. Y es que supone abrir un nuevo capítulo en la historia de un automóvil alemán de culto, ahora preparado para el futuro de la electromovilidad.